muy buenas suscriptores y suscriptoras estoy orgullosísimo me veis hecho estar orgulloso de mi trabajo porque vamos lo que está pasando es increíble nunca este canal tiene como yo lo cree el finales de noviembre del 2011 vale va a ser el próximo noviembre hará 10 años será el aniversario nunca antes he tenido tantas visualizaciones ni tanto bueno había época la época del 2015 también fue muy buena pero no era íntegramente de la temática que estoy ahora bueno publicando sino que metía otros temas pero ahora me estáis sorprendiendo esto de la crónica negra yo sabía que bueno pues iba iba a gustar mucho porque los personajes porque estoy tratando y los periodistas que lo tratan que de aquí pues les hago llegar un saludo y un abrazo enorme a dorfar jona y a juan miguel fría en juan manuel fría perdón bueno a ver ya me he tomado como dije me iba a tomar el mes de febrero de un poquito de descanso no pero realmente es que ya he descansado o sea ya llame no que esté completamente al cien por cien pero tampoco me hace falta es decir soy auto combustible soy soy auto combustible además además de una cosa yo tengo la suerte tengo que me encanta mi trabajo no me cuesta y en cada vídeo meto un trocito de mi ingenio de mi bueno pues de mi forma de hacer los vídeos de ilustrar al personaje de contar bueno pues de hacerlo como una película ya que la narración empieza desde cuando era niño hasta ya su final no de cuando acabó no acabó muchos de ellos entre rejas otros ya fallecidos los personajes los esquiles y bueno estoy estoy renovando como ya estáis viendo estoy renovando los pasajes de la historia con mejor calidad de sonido y con mejores ilustraciones fotográficas también bueno con algunos efectos y demás que lo hace más atractivo más potente me estoy quedando alucinado de la aluvión de suscripciones os lo agradezco un montón porque me estáis haciendo que que yo que yo crezca no como youtuber como creador de contenido y estáis sacando lo mejor de mí la verdad estáis sacando lo mejor de mí así que muy 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 contento y bueno sé que ahora se están viendo más mis vídeos en américa en la parte de eeuu por ahí se me vamos por el google analytics pues estoy mirando que se están compartiendo más los vídeos ahí en esa zona del mundo con lo cual eso ha incrementado un montón la visualización no se quiere decir una cosa vale yo sé que mis vídeos pues tienen una publicidad yo lo pongo pero yo lo pongo por determinado afecto a la monetización y no no toco no toco digamos porque tiene varios parámetros entonces voy a dar una noticia voy a dar una buena noticia creo creo que para todo vale voy a tratar de limitar o moderar las pausas publicitarias los avisos como decís en sudamérica o en españa los anuncios vale publicitario voy a intentar de que si en un vídeo de 30 minutos hay cinco pausas de dos anuncios haya menos o haya o si en un vídeo salen 10 que no lo entiendo porque yo a veces veo un vídeo y me lo pongo para verlo yo y a mí me pueden salir a lo largo de un vídeo imaginemos de 30 minutos me pueden salir seis pausas de dos anuncios o cinco pausas pero claro que también depende de la hora en la que se vea el vídeo porque a las 9 en la hora prime time a las 9 de la noche o de la tarde depende es una hora prime time que a lo mejor en esa hora hay más anuncios que si se ven en paraguay imaginemos un país o en colombia o en méxico que sé que me que me veis mucho desde allí desde esa zona del mundo bueno pues si me ven allí a las 4 de la tarde es decir el tema de los horarios y también de la publicidad eso eso lo determina youtube y google me entendéis no que yo no puedo controlar eso el número de anuncios pero si voy a hacer porque se modere y que no sean excesivos vale porque bueno estoy viendo que los vídeos están teniendo muchas visualizaciones yo tampoco quiero que una persona pues tenga que estar dándole a saltar a cada momento la verdad no quiero eso algo de publicidad sí pero no estropear el contenido y bueno pues nada estoy súper contento la verdad que que tengo bastante más crónicas que meter más ilustraciones seguiremos con los pasajes de la historia las bromas de momento hasta junio voy a seguir con este digamos tengo un repertorio que terminará yo creo que el 1 de junio me marca el 1 de junio más o menos está mirando y a partir del 1 de junio empezarán nuevas bromas vale nuevas bromas no quiero decir mucho porque quiero que sea un poco sorpresa pero vamos a ver a un isidro montalvo renovado más actual bromas más actuales y también quiero que digamos veáis otras formas telefónicas no sé qué os parecerán pero innovaremos por ahí no por el tema del humor yo como ya sabéis toco cuatro palos son cuatro palos uno es el de la broma telefónica por la mañana para levantarse con buen humor y estar de buen rollo digamos otro es a media tarde sobre todo a las siete y media antes ponía los pasajes de la historia siempre es muy enriquecedor conocer personajes incluso pues para entablar relación con alguien la historia siempre os va a posicionar de una manera muy buena a la hora de socializar de entablar conversaciones del autoconocimiento también como el que habla como oscar guay no se llama como yo oscar no eso lo ponga media tarde la historia luego ya por la noche a la hora a las nueve de la noche la hora un poquito cine no cinematográfica un poco de pues ahí es donde meto la crónica negra que no siempre va a ser de asesinos en serie os adelanto ya de que tengo tres o cuatro digamos episodios capítulos que va de postergay de fenómenos paranormales digamos es la parapsicología en conjunto que enclova los fenómenos ovni y los fenómenos paranormales fantasma y postergay y bueno hay uno espectacular que es el del perro moro de un pueblo de córdoba que lo voy a publicar creo que esta noche el perro moro de córdoba es impresionante se acercaba le llamaban el perro de los entierros porque bueno ya 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 lo veréis ya lo veréis vamos no quiero contar más pero ya lo veréis y bueno pues pues nada y luego a última hora de la noche lo que solía poner y lo que tengo previsto también empezar en en breve en la zona cero lo que pasa que la zona cero hay capítulos mira con vuestros permisos le voy a dar un traguito a una cerveza vale ahora tengo la comida ahí pero me gusta siempre tomarme una cervecita a esta hora qué buena qué buena en sudamérica tendréis la coronita y tendréis otras cervezas no aquí en españa tenemos la cruz campo pero hay otros derivados también como otras del supermercado de lata que ahora no está la cosa como para ir a bares no mucho y se compra pues cerveza embotellada o en latas que también está muy buena fresquita pero a mí a mí por ejemplo si tengo que decir que cerveza es la que más me gusta yo me quedaría bueno si es inglesa o escocesa creo que es la calva me encanta la calver y también la heineken que es del grupo igual que la cruz campo no pero una cerveza alemana que me encanta y siempre la pido cuando salgo así con amigos en la paula en la paula en el cerveza alemana yo nací en alemania no tiene nada que ver en principio no pero sí que tienes una cerveza con cuerpo no de trigo no es muy muy buena la recomiendo yo gusta la cerveza sin abusar yo por suerte tengo un límite natural debe de bebida de consumo de alcohol ya hace años que no tomo mucho de whisky de cubata la verdad ahora lo que tomo si acaso así es una copa pues de bailes no que es una crema de café y tal o algo de grecia así que como café con licor no de whisky pero en lo que suelo tomar y de bebida pues me tomo una cervecita o cervecita cuando salgo o refresco sin azúcar también bueno a ver que me pierdo el tema de la zona cero hay audios que el sonido no es muy bueno la verdad porque son audio de cuando la prehistoria de internet no de cuando esto iba pues a dos ruedas no íbamos a ser ruedas no digamos no y claro la calidad del sonido estoy intentando de conseguir una mejora en la zona cero habrá nuevos también episodios que la zona cero pues duró muchísimos años y haremos un recopilatorio porque se trata en tema muy 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 interesante interesante también eso ya a última hora a las 11 de la noche que no sé ahora mismo en qué hora cae en los países de sudamérica pero bueno creo que son seis horas más allí o sea que si a las 11 de la noche aquí pues en sudamérica pues hablaríamos que será sobre las cuatro de la mañana seis cinco no ahora mismo no no porque depende de la zona de allí de y nada que estoy muy contentos quería os quería grabar este vídeo espontáneo yo no tengo ningún guión ni miro nada la verdad que me sale todo en tal y como lo pienso y estoy muy contento muy contento con el resultado porque sí que es verdad que cuando yo empecé a grabar vídeos claro era otra tecnología yo también estaba empezando no no sabía la importancia tampoco que iban a tener esas visuales esos vídeos no sabía el número de visualizaciones no sabía lo que iba a llegar a gustar realmente no entonces claro le ponía siete fotos realmente un vídeo de 25 minutos 30 minutos con seis fotos siete lo ilustraba no ahora me estoy mirando estoy buscando mejores fotografías que ilustren más lo que es el escenario o el personaje y también pues le estoy metiendo efectos no efectos como el paneo que el zoom no que veréis que la imagen pues se va acercando no eso lo tengo que también controlar porque hay veces que de tanto acercar como una foto no tenga mucha pixelación al final termina bueno pues estropeando un poco esa escena no porque se les dibuja un poquito lo que es la imagen pero vamos creo que está bien que salvo en alguna foto que tiene muy muy poca resolución en otras sí que queda muy guapo lo del paneo porque amplía no y por ejemplo cuando se enfocan pues lo que son lápidas que hay textos que hay letras pues el paneo no hace que se pueda apreciar mejor esa esas letras no y bueno nada que os prometo que voy a intentar moderar que hayan menos anuncios que yo sé que pueden ser desagradables y bueno a los haters mira hay algunas personas que yo sé que me dan un deslay ya por digamos por defecto bueno si os sentís bien dando ese deslay hacerlo no pasa nada no pasa nada yo sé que la mayoría de la gente le gustan mis creaciones mis producciones le gustan vale os sentís cómodo dando un deslay hacerle no pasa nada ninguna represalia ningún odio a los haters la verdad que eso siempre tiene que haber yo creo que el ser humano pues pues tiene tiene esa tiene esa fascinación es fascinante porque si ponemos a un lado la bondad de maría teresa de calcuta que una santa quedaba a todos los pobres no y ella 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 no era rica ni mucho menos pero lo que tenía lo daba no y ponemos a otro lado pues a al psico killer de ayer no a jeffrey damer no a ver y somos personas pero la mente no la mente yo si algo si algo quiero que que se saquen claro de lo que son las crónicas negras a ver como lo a ver como lo digo si sirve para poder predecir de alguna manera conducta y a conocer más el cerebro porque yo creo yo creo y de esto lo digo hoy lo digo hoy estamos hoy que hoy es día 6 o 7 de febrero vale yo creo que en un futuro no muy lejano a mejor dos o tres años vista la ciencia va a poder de alguna manera hace si dos o tres años o cinco años vale pero esto se va a llegar a conseguir de poder predecir anomalías cerebrales mediante análisis clínico hoy en día pues se hacen muchas cosas a nivel de huesos no radiografía y lo que son como se llaman estas pruebas que se hacen para ver si se tienen dolencias internas no más lo mismo resonancias magnéticas se hacen ese tipo de análisis y por qué no ya ya hay estudios que que se puede detectar anomalías cerebrales no es verdad que claro que cuando una persona nace bien y no se le puede apreciar desde tan pequeño esa anomalía pues claro habría que hacer periódicis habría que hacer una un seguimiento no de las personas no pero creo que eso oye hablamos de poder prevenir estos errores errores que tienen estas personas que piensan mal piensan su cabeza está mal no es que estén locos yo no les llamo locos yo les llamo que son personas los psicópatas son muy inteligentes son además son grandes embaucadores y manipuladores y no y todos los psicópatas no tienen por qué matar se puede haber un psicópata banquero perfectamente no y es capaz de dejar pues a un pueblo o a una ciudad sin electricidad o alguna cosa así contar de un lucramiento masivo no es decir la psicopatía abarcan muchísimo entonces bueno yo uno de los afán que tengo por publicar estas crónicas negras aparte de que a mí me apasiona también la psicología y cómo funcionamos como animal racional bueno para que se conozcan vale para que se conozcan y para que llegue a mucha gente y se pueda de alguna manera pues pues en un futuro ojalá más cercano que tarde pues intentar prevenir no prevenir por parte de la psiquiatría y de la psicología estas anomalías estas conductas está hechos preliminares como por ejemplo el petiso orejudo ya desde muy pequeño pues le gustaba maltratar animales no bueno eso no es normal en un niño ya ver ver dolencias en animales pues no 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 es normal no y ahí necesitaría una corrección en ese momento y bueno pues guiarlo de alguna manera enseñarle otras cosas ese bueno el petiso orejudo lo que pasa que el padre era alcohólico y le maltrataba y claro yo creo que no todos los problemas de los psicoquiles lo tienen los padres por supuestísimo que no hay anomalías cerebrales y somos genéticas es decir esto quiere decir una cosa somos genéticas nuestros padres pueden estar perfectamente cuerdo son personas sensatas buenas pero la genética también conlleva que nosotros somos parte de nuestros antepasados o sea no depende de nuestros padres sino de nuestros ancestros nuestros abuelos tatarabuelos y ese gen al final termina saliendo en una persona sabe entender lo que quiere decir que bueno los padres le pueden encauzar de una manera pero como él el individuo la persona al final tenga esas anomalías cerebrales esas conductas que no son normales pues bueno ya estoy hablando mucho de la crónica negra pero quiero dejar claro bueno pues pues el por qué lado lo hago aparte de que a mí me gusta pero también para dar visibilidad a todos estos personajes que estoy muy contento con la audiencia que y con tantísimas personas que os estáis suscribiendo y no tengo más nada que decir que ya me he puesto las pilas llevo seis días de gimnasia he ido tres he ido tres bueno de momento está bien y que nada que que mucho mucha suerte a todos que ánimo con el tema del como y para la gente que está en paro buscar mirar lo peor que tiene estar parado aparte de las faltas económicas es que temer más la autoestima es decir un parado de larga duración aparte de que no tiene incentivo económico aparte el gran daño es a nivel psicológico la autoestima pierde habilidades también sociales entonces eso lo quiero vamos poner porque porque la verdad que sí que si no tienes trabajo estudia algo no no pares de intentar encontrar el trabajo que te gusta persigue tus sueños persíguelo siempre nunca pierda de vista aunque esté haciendo otra cosa mucha fuerza en para los familiares del kobe y levando todas las fuerzas del mundo y mi más sincero pésame la verdad en mi casa gracias a dios no ha entrado el kobe pero vamos me pongo en su pellejo y es tremendo lo que está pasando en españa en suramérica me estáis también sé que argentina que somos estamos hermanados españoles y argentinos estamos hermanados lo dicen los datos en la forma de comportarnos en la genética tenemos muchísimas coincidencias en la forma de todo de comportamiento de todo a méxico todo está pasando es un drama es un drama y ahora lo que está pasando también lo de las cepas no la cepa brocineña la cepa incluso creo ya que hay varias cepas de la británica ya no una sino dos cepas británicas es tremendo ojalá lo ojalá esto de la vacuna avance más agilice más se distribuya mejor el tema logístico llega a todas partes y que no se aprovechen bueno pues países que por pagar más llega antes yo creo que esto tenía que ser algo universal el mundo tendría que estar unido en esto el mundo unido para garantizar que llegase a todos los rincones cuanto antes posible yo sé que es una tarea titánica muy muy difícil pero bueno espero que salgamos de esto lo mejor posible porque va a dejar secuela a muchísima gente no solamente económica que son muy grave sino psicológica y dramas muy muy que bueno estamos en 2021 se hablará de esta pandemia dentro de 100 años pero lo que yo creo es que ya no va a tardar tanto en llegar a otra pandemia es decir estamos el mundo está cambiando mucho la tecnología está cambiando lo todo el globalismo que hay hoy en día no lo había ni siquiera hace 20 años ahora lo que ocurre en van Gogh llega a españa pues en una dormivela en unas 10 horas llega ya a españa no es decir esto tendría que controlarse mucho la ciencia está para avanzar la ciencia es nuestra supervivencia la ciencia es nuestra supervivencia y yo yo me planteo una cosa no se podría de alguna manera se podría de alguna manera codificar el código genético humano para hacerlo impenetrable a virus es decir igual que los cifrados de internet los puertos seguros son puertos en los que están cifrados no bueno pues de alguna manera planteo esta cuestión no se puede hacer esto con el código genético humano bueno aquí una respuesta para la ciencia no si alguien quiere responderla bueno pues nada os deseo un buen día a todos una buena noche una buena tarde depende dependiendo de donde me estéis viendo y que nada que voy voy a seguir quedan muchas crónicas negras vale quedan muchos pasajes de la historia ya iremos también mirando otro contenido porque bueno acaba de empezar el 2021 por el 2022 yo siempre me intento reinventar siempre y con el permiso de youtube también que me permita el contenido y todo vale y nada muchos besos abrazos y a cuidarse cuidarse estamos viviendo una época que la vamos a recordar durante muchísimo tiempo y a lo mejor dentro de dos años ya es un poco dentro de dos o tres años no tenemos que ir con la mascarilla no pero ahora tenemos que estar fuertes y y ser conscientes del momento que estamos viviendo para dentro de dos o tres años mirar esto ya como algo pasado pero haber aprendido una lección bueno un saludo a todos y que tengáis buen día adiós 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 adiós